Hola, bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo. Este vídeo más concretamente es para todos aquellos que habéis nacido bajo el signo de Leo para este mes de noviembre, más en cuestiones enfocadas en las relaciones y también en lo que es el panorama sentimental o de perspectivas sentimentales. En este aspecto, Leo, así como te he dicho que a nivel personal es un momento en el que puedes necesitar un poco de apoyo o de financiación para cuestiones personales o dinero que a lo mejor tienes que conseguir. En el sentido de las relaciones, pues es un momento en el que es bueno para asociarte, para buscar socios a nivel profesional y a nivel personal de relaciones es un momento en el que vas a estar muy positivo o muy positiva, con la autoestima muy alta y pueden surgir relaciones por este aspecto en el que te vas a encontrar pues con mucha autoestima y con mucho empuje para conquistar y para iniciar relaciones. Así que bueno, es un consejo muy general, siempre lo digo. Si necesitas una consulta más específica me podrás encontrar con mi identificador y estaré encantada de ayudarte tanto con astrología como con tarot. Que tengas un buen mes.